lo son bienvenidos a unas altamente son más de las mías yo soy david show y esto es un nuevo vídeo cómo están cómo se porta chico antes de continuar debo darles una información importante tengo un nuevo canal junto un youtuber de comida gigante 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 que muchos ustedes conocen no les voy a decir de qué va a dejar el link abajo en la descripción para que ustedes vayan se suscriban y descubran quién es este youtube con el que vamos a arrancar a hacer un montón de locuras dicho esto hoy vamos a jartar hamburguesa y nos vinimos un local que es una demencia ya no estamos en la hamburguesería mataleo una hamburguesería que tiene como característica que te la venden sencilla y tú le adicionas un montón de toppings y la convierte en la hamburguesa que te dé la gas y está ubicado aquí en roma norte miren quién está aquí miren buenas noches peor mexicano del mundo que es que me está recomendando esta hamburguesa él también la va a probar pero vio un vídeo se le antojó me lo mandó se me antojó que hemos venido a comer porque miren él sí está gordo y quiere que yo reviente por más que le hago no lo hago que suba un kilo no lo va a lograr importante ahorita por el tema de la sana distancia sólo pueden haber máximo cuatro personas por mes ha hecho venimos un grupo de cinco personas y tuvimos que dividirnos dos y tres otra cosa curiosa la carta te la dan en un código qr que tú escaneas y ahí ves qué es lo que vas a pedir esto está interesante no había visto esto todavía lo lo he visto en vídeo pero no lo había hecho a ver te voy a decirte que está súper callejero el local está así underground así para venir con amigos y no mujer por cierto chicos compré este tapabocas porque me gusta cómo se me ve y me gustó porque brilla en la oscuridad ahora lo que no sé es que el luchador es si alguien de méxico sabe que el luchador es esto qué significa por favor díganmelo en los comentarios yo digo que es canek canek no sé quién es canek pero bien aquí está mi carta a ver qué voy a pedir tenemos dos bases mata león y kimura la diferencia entre las dos mata no lleva carne que dos cebollas caramelizadas lechuga tomate la salsa especiales mayonesa catsup con pepinillos la kimura no lleva vegetales y tiene una salsa barbiculada ok y soy a caramelizar porque si la cebolla caramelizada tanto como la matelona la kimura la tiene la moda la diferencia de los vegetales de lechuga y tomate la salsa especial la también es un sabor un poquito más fresco la kimura es un poquito más caliente de un lado tienen los toppings que van a añadir a su hamburguesa en la forma y la cantidad que ustedes quieran quieran alguna sugerencia también se vale la bomba de queso por ahí 150 gramos de queso chihuahua viene frito crea una costra afuera a la hora de morderlo la bomba de queso bueno muchachos flotaremos hoy flotaremos hoy mira me parece que ya está convencido yo ya sé que quiero yo evidentemente voy a pedir una de 400 gramos mataleón mataleón ya va no sé si mataleón o kimura no voy a pedir que no que muera para el grupo entonces que va a querer yo no va a querer obviamente una lengua de tocineta un huevo porque es que como una hamburguesa no va a llevar huevo bomba de queso y el chile con carne chile con carne es carne molida de res viene cocinada con una salsa de tomate y añadimos un poquito de especias lleva frijoles y el picante del chile con el éxito no hay miedo al éxito estoy esperando mi hamburguesa aquí tomándome esta agua colorizada nada más solo agua y ya mientras espero chicos llegó el momento de invertir porque hay invertir porque se vienen nuevos viajes y necesitamos ir lejos entonces vamos a hacer con la aplicación de binomo que funciona de esta manera usted invierte en activos financieros y recupera su inversión es súper sencilla de usar lo que sí tienes que hacer es estudiar bastante las estadísticas para que puedan predecir a dónde va el activo entonces por ejemplo aquí tengo esto yo creo por lo que estoy viendo que la tendencia es que va a caer voy a invertir a la baja perfecto y importante deben soplar para que le dé buena vibra así que aquí voy bien listo 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 muchachos hemos recuperado esta inversión y para los que quieran hacerlo voy a dejar un link en la descripción y un link en el comentario fijado donde si ustedes carga allí la aplicación a dar mil dólares de cuenta demo para que practiquen así que a seguir jartando bueno seguir tomando agua colorizada miren estas papas fritas son una locura tienen crema por lo que estoy viendo por lo que nos explicaron son sancochadas y después se fríen y tienen tocino arriba o tocineta como me gusta decir miren esto miren esto y algo curioso te sirven las papas en un plato de comida para perros me agrada no me ofende que me ganan perro esta es la hamburguesa ha llegado ha llegado a nuestra hamburguesa miren esta es la monstruosidad que yo pedí esta es la pequeña que pidió ariannis que es sencilla pero está coqueta coqueta y ya está el peor mexicano la pidió con picante y al éxito perros esta hamburguesa tiene doble carne doble costra de queso tiene algo que se llama chile carne que es esta carne que está por aquí que se desborda que es una carne con chile y el boom que nos dicen que es una locura que es esto esto que está aquí que es una bomba de queso que dicen que cuando la muerde es pum explota que creo que eso fue lo que pasó alguien mordió este queso pum explotó horrible aquí voy sin miedo al éxito papi no hay miedo sin miedo sin miedo el éxito perro el huevo decir que el queso que trae la bomba de queso es queso chihuahua chiquito está bueno chachos cosa importante que esta hamburguesa el pan está bueno aguanta todo el peso de esta fucking comida que tiene y si vienen a menos que no coman queso porque tienen problemas con la lactosa tienen que pedir la bomba de queso porque es una demencia si van a venir también no vengan con el peor mexicano del mundo porque miren lo que pasa miren ya me va a echar mayonesa con habanero y va a arruinar mi experiencia señores yo voy a hacer mi trabajo el señor tiene que aprender a comer chile mira que por cierto hay gente ofendida porque yo te digo el peor mexicano del mundo que yo estoy ofendiendo a los mexicanos por eso no yo pedí que me dijeran así me gusta me gusta como me va el profesor y me gusta decirle perro y que me diga perro de una vez perro eso me excita no me gusta tostineta tostineta ay dime tostineta por favor mira aquí voy voy a probar la mayonesa de habanero no mames si pica señores reconozco que esta si pica a mi me pico tambien que malo alguien que me di un tiro estoy sufriendo muchachos la carne chile la perfeccion incredible la amola voy a probar la hamburguesa sencilla a ver pero ahora con chile nooo jajaja 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 carne esta increible jajaja me quedo sin hamburguesa jajaja señores creo que por fin lo logramos David ya no puede acaba de pedir ayuda jajaja 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 venga, venga comió como perros en el piso a todos aquellos que le mandan buenas vibras ahí está su comida, ya se les hizo no puede, no puede señores, esta historia la vamos a subir no puede miren aquí estamos con el señor Tano que es uno de los encargados del local de Mataleón, hamburguesas Mataleón te voy a preguntarte una cosa si haces así se muere gente no no eres ese Tano no, no, no ¿cuál Tano eres? hay un Tano que viene del otro lado del charco mucho más buena hora ok ah, bien, está bien pregunto, ¿cuánto tiempo tiene el local? parece cuatro años que vamos a cumplir en octubre quiero felicitarte por la bomba de queso y te iba a preguntar, para ti ¿cuál es la hamburguesa perfecta para ti? ¿qué le pones tú a tu hamburguesa? mi hamburguesa preferita es la kimura la misma que comiste tú con costra de queso, lengua de tocino y pulepón ¿y por qué no? ok huevo estrellado este muchacho sabe lo que hace y otra pregunta más que no tiene que ver con la hamburguesa es la quesadilla ¿lleva queso o no? he aprendido en México que hay quesadilla de queso y quesadilla sin queso pero para mí lleva queso bien, mira, no felicitaciones por tu hamburguesa gracias si nos dices la dirección exacta del local la dirección exacta es Plaza Vie de Madrid número 6 Colonia Roja Norte nada, felicitaciones bro y otro dato importante que nos acaba de decir este local en la mañana es un gimnasio y de noche es esta belleza hecha para gordos en un tiempo de no pandemia damos clases gratuitas de arte marciales vistas de 8 o 9 de la mañana lunes, miércoles y viernes obviamente estamos comprometidos con este deporte de los arte marciales pero bueno es un propósito para venir a entrenar y luego venir a engordar a la tarde no, no, es solo engordar entrenar hace daño yo tenía una tía iba al gimnasio y cuando iba camino al gimnasio la atropellaron y se murió o sea, peligroso el gimnasio no, es muy peligroso no se puede estar yendo al gimnasio así porque sí en estos tiempos menos mira, muchísimas gracias a los tortanos vengan, vengan se los recomiendo miren muchachos esa hamburguesa le doy 10 10 hamburguesitas el local está perfecto es como a mí me gusta así tiene que ser una hamburguesería underground todo no son buenas noticias muchachos miren lo que pasó nos pusieron esta vaina porque el peor mexicano del mundo no se sabe las reglas de México y aquí había que pagar el parquímetro y nada ahora estamos inmovilizados quién sabe hasta cuándo muchachos quién sabe estamos yendo a un oxxo a pagar la multa y ver si nos liberan el carro hoy porque estamos un poquito lejos de donde vivimos entonces significaría dormir en la calle señores, esto es una responsabilidad que hay que pagar ya la pagamos aquí está el ticket vamos a cumplir nunca en mi vida había recibido una multa demandas y multas nunca nunca pagamos la multa mira lo bueno es que teníamos al oficial cerca de los sucesos pagamos la multa y bueno pagó la multa señores muy amable de verdad muy amable está haciendo su trabajo y listo y pues para bajar la hamburguesa decidimos hacer turismo pero el del horrible el turismo del que te llena de miedo y vinimos a un callejón que tiene más de 100 años espantando personas que la gente dice que aquí se ven cosas raras entonces estamos en Coyoacán y vinimos para el callejón del aguacate se llama callejón del aguacate porque antes había una rama de aguacate una mata de aguacate ahora no pero vamos a ver qué pasa aquí ok muchachos me trajo el peor mexicano del mundo obviamente porque esto nada más se le puede ocurrir a una gente con un cerebro como el de él ¿por qué me estás trayendo para acá? ¿y tienes miedo? no, sin miedo al éxito papi aquí podemos encontrar el éxito aquí podemos encontrar la muerte el éxito a veces viene del más allá y vamos a ver si nos encontramos al niño que juega ok, miren fíjense lo que pasa aquí sucedió mira, veo la sombra ya me cago pero miren fíjense lo que sucede aquí hace muchos años un militar mató un niño un militar retirado ya que estaba no mames ese callejón ya entonces ese militar que mató al niño le puso un altar para la virgen y toda la cosa en arrepentimiento pero se cree que el niño siempre aparece y la gente dice que es así y que lo ha visto yo no sé y yo espero no verlo miren chicos aquí todavía no ha empezado el callejón de hecho donde venimos no es el callejón el callejón es este que está aquí entonces vamos a adentrarnos en las fucking tinieblas de este callejón pero ve tú primero brother si me va al éxito papi suscríbete y dale like a's y forever también hay pero no lo damos el callejón Gracias.